...especial para la intervención de la comunicación. ¿Por qué razón hemos hecho esta denuncia? Bueno, la señora Berta de León, en el caso de que todos conocen como Raiz Martínez, ella se encontró parte creyente de la señora Claudia Herrera, y entonces cuando presentó su dictamen de acusación, ella reveló el nombre de todas las mujeres de un testigo protegido por la Comunidad General de la República. ¡Gracias!